Amigo, esto es lo que pedía a todo el mundo, con pozo mona, el duelo de los cubanos. ¡Enfermedad! ¡Josie, el terror de Guantánamo! ¡Ahora sí, Josie! ¡Se te dio, eh! ¿Tiene algún saludo para esa gente de Guantánamo? Un saludo para mi gente de Guantánamo, al Gallo, a Coco, Nascador, Junior, la Antigua, a Morales, a Arileisi, a todos los muchachos de la barra de la ajedrez de allá de San Antonio del Sur. Muy bien. ¿Y el Lomo? ¿Qué dice el Lomo? A Lidia, a César Suavo, a mis fans de... A la negrita. A la negrita. A mi hijo. A la muchachita ya de... Bueno. ¿Al Lomo González? Muy bien, Lomo. Yo también quiero dar un saludo a este juego, que se lo voy a dedicar a mi... No importa que juegue, que yo le gano como quiera. Muy bien. Este juego se lo dedico a mi hijo, que se divierte mucho con las palizas que yo le doy al Lomo. Bueno, es la paternidad, eh. ¡Grandes palabras! Se acaba esto. Monstruos, se termina esto. Dale, Lomo. Ahora sí, eh. Te evoqueó de todas las maneras posibles. No tenemos favoritismo acá, D'Arta en esto. Acá puede pasar cualquier cosa. Acá no. Esto es incierto. Pueden haber caballos mutantes. Eso siempre está. En esta partida... Muy bien, yo si desarrolla lo que dijo Moria. Eso, los golpes. Siempre un golpe. Siempre. Nunca una solidez. Nada de relojero. No, no, no. Acá no son relojero. No, no, él no puede trabajar en ningún tipo de reloj. Ni nada que tenga motricidad fina. No, no me sé eso. Él solo maneja piedra, roca. No, no me sé eso. No me sé eso. No me sé eso. El tipo consigue espacio. No, no me sé eso. Me voy, me voy, me voy. Por las dudas. Me voy. Por si no ve nada. ¿Pero qué haces? No vi nada. Pero a largo la calidad. Si se la entrega, por si es mi macota. Está bien. ¿Cómo no lo voy a tragar? Es mi macota. ¿Cómo no lo voy a tragar? Es mi macota. Ya esto, ya esto. Es mi macota. ¿Quiere cambiar la torre? Dele, dele, dele. ¿Cómo no? Si es mi macota, es mi macota. Mete la dama allá. Cállese, enfermedad. Mete la dama allá. Ahí está. No, no, no. No me asustan los muchachos. No hables que no quiere. No te vemos bien, eh, Yoshi, ahora. Y ahora está tétrico el asunto. Trajo todo. Tranquilo. Busca comida. Busca, sí. Busca pollo. Busca... Dientes. Dientes de vieja. Sí, todo, todo. Manda al otro. Pero qué, qué... El tipo. Qué tipo psíquico vos. Eh. Mirá, mirá, mirá. Ah, bueno, pero entrega. Pero ya le está dando la partida al tipo. Mirá. Ya te clavó. Mirá lo que consiguió. Mirá. Ya te clavó. Lo clavó con una piedra. Es lo que quiero. Toma. Pero sacá al rey. No, a mí no me interesa el rey. A mí no me interesa el rey. Bueno, con dama. Y acá vienen las grandes cosas, eh. Con dama. Igual, igual. Muy bien, muy bien. Eso es nada. Eso para que vaya abierto. La verdad. Bueno. No pasa nada. Ahí va. Ahí va. Y a ver, qué hace. Ah, se va, se va. Y bueno, juega lo que tenés que jugar. Y sí, y sí. Se va a jugar. Puede, puede ser. Hay una intermedia. O sea, si come el agallo, peón. Tiene que comer, si no se ha perdido. Peón, te come el peón. Para, 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 para. Bueno, se termina esto. Puede ser que el lomo se quede con la partida. Puede ser. Puede ser. Primero, no. Bueno, jugó lo que había que jugar. Ah. Ah. Este, 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 este es una garbantunita. Este es una garbantulia. Este es una garbantulia. Viste que tú no sabes. Este es una garbantulia. Tú no sabes. Este es la garbantulia de Garbantulingui. Tú no sabes. Este es la garbantulia de Garbantulingui. Tú no sabes. Este es la garbantulia de Garbantulandia. Viste que tú no sabes. Te voy a hacer. Este es la garbantulia de Garbantulandia. Este es la garbantulia de Garbantulandia. Mirá, mirá. Entró en un parque psicótico. Ahora sí. Busca comida, busca comida. Ahí va. Siempre hay que rascar algo. Ese es tu problema. Eso sin caque, sin nada. Si quieres, no. Busca pollos. Y... Bueno, un pollo. Si, si, pero que dudas. Empieza a ir. Esta es la garbantulia. Mirá la garbantulia. Esta es la garbantulia. No, no, no lo he terminado de soltar. Es acá. No tú quieras, como que ahí. Si, ahí, no me puedo ir para ahí. O eso tú tienes problemas. Pon eso. Esta es la garbantulia. Esta es la garbantulia. Esta es la garbantulia. No vayas a perder esto. No, claro, no vayas a perder. No vayas... ¡Oh! 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 Y bueno, sí. ¡Oh! No se llegó el pollo. No tiene hambre. Ya comió la pizza, está lleno. ¿Y esos dos peones ahí? ¿Y esos dos peones? Pero él está más avanzado, ¿eh? Claro, y ahora se avanza. Son niños que quieren jugar, ¿no? Porque están con ganas de jugar. Están jugando las únicas, ¿eh? Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Ojo con Jackie Chan, ¿eh? Jackie Chan es lo que está... ¡Ah! No, no obligó. No, no obligó. Pidón para adelante. Pidón para adelante. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 La Garrantulia. La Garrantulia. ¿A dónde? Tiki Taka. Mirá cómo está. Mirá cómo está paseando. Mirá cómo está paseando. Desesperado está. Desesperado. ¡Lo maté a la mamá! ¡Desesperé! ¡Ah, ya te estoy dando jacos! Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Se ríe. Se ríe. No tiene tiempo. Mirá, mirá, mirá. Resista, Lomo. Resista. Por favor no piérdase. ¡Mirá! 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 ¡Mirá, se nos va, lomo! ¡Sigue la paternidad de Joji! ¡Se nos fue, lomo, horriblemente! ¡Ese es mi hijo menor! ¡Ese va a decir mamá clarito y papá enredado! Yo no sé, yo no sé, yo no sé yo no sé qué me hizo que me enredó de esa manera ¡Se enredó, mirá, mirá! ¡Protesta, lomo, ahora! ¡Lo enredaron, lo enredaron! Yo no sé qué me hizo Yo no sé qué me hizo Algo hizo Quedó mareado, quedó mareado Se nos va, lomo